Música Bueno, muy bien, pues buenos días por intentar mantener el programa o al menos tener un retraso razonable o manejable, vamos a iniciar esta segunda parte de la sesión de la mañana cambiando un poco el formato de nuevo. Hemos tenido una primera conferencia inaugural más larga de Andrés Pedreño, después la mesa redonda con los rectores que han estado hablando justamente de en qué medida está preparada la universidad desde su perspectiva en relación con todos los temas que nos ocupan y ahora tenemos dos conferenciantes que nos van a dar unas conferencias, bueno, tres, porque en algún caso van a hacer una faena a la limón o no sé cómo lo harán, esto forma parte seguramente de algo que yo no tengo previsto ahora mismo. Una frase cada uno. Una frase cada uno, esto será como Pimpinela o alguna cosa de estas, ¿no? Haréis un dúo de este estilo. Bueno, pues en cualquier caso, como digo, tenemos dos conferencias más cortas sobre dos temas que intentan dar un enfoque diferente, un enfoque diferente al problema que estamos contemplando, también desde dos perspectivas distintas. Las personas que me acompañan en la mesa son verdaderos especialistas en sus temas y dedican, han dedicado años al tema del que nos van a hablar y no lo contemplan de una manera un tanto accidental o como observadores de una realidad que les arrastra o en la que están inmersos y por ello, pues quiero agradecerles especialmente su presencia. Empezaremos y me van a permitir que haga primero la presentación del primer conferenciante para después dejar en segundo lugar las personas que me acompañan a la izquierda, Julián Pavón y Javier Tafur y empezaré por Antonio Fernández. Él es profesor de la Universidad de Almería. Ha estado muchos años dedicado a temas relacionados con las tecnologías de la información, puesto que es su área de especialidad, pero de forma también muy particular ha tenido una dedicación a un trabajo que han visto ustedes en parte hoy por alguna de las personas que han intervencido, en particular el rector Conde, pues ha mostrado algunos datos que proceden de un informe que bajo el epígrafe de Universitic realiza la sectorial TIC de la CRUE y que intenta dar una foto fija de cómo están las tecnologías de la información en el ámbito universitario en en el ámbito universitario en España. Y de eso buena parte es culpable Antonio Fernández, con algunas personas más, algunas incluso está en la sala, de las que luego también hablaremos. En cualquier caso, Antonio ha sido la persona que ha dirigido ese proyecto al que yo me refería en mi intervención anterior. Ese proyecto sobre los temas del gobierno, de las tecnologías, cómo gestionar el sistema de toma de decisiones relacionados con todos esos temas en el ámbito universitario, ha sido él el que ha liderado en ese conjunto de universidades que, como decía antes, en torno a una docena, pues han, digamos, han desarrollado o puesto en marcha esta estrategia en la estructura de gobierno de la universidad con objeto de integrar en la estrategia los temas vinculados a las tecnologías. Y en esa línea, pues él continúa trabajando en todo el mundo también, más allá de la actividad concreta en España. Y le voy a dar la palabra, sin más preámbulos, a Antonio Fernández, que nos va a hablar con un título que es Impulsando la Universidad a través de la gobernanza de las tecnologías de la información. Muy bien. Y le voy a pasar también el micrófono. Y me voy a quitar de aquí porque, si no, me voy a cambiar. Muy bien. Bueno, buenas tardes ya. Y muchas gracias a la cátedra por haberme invitado a esta serie de conferencias. La verdad es que ha sido un placer asistir a la anterior y espero que también esta sea de su interés. Bueno, he venido a llamar la conferencia Impulsando la Universidad Digital mediante el Gobierno de las TEI. Y espero que al final de la misma entiendan por qué. Aquí una breve reseña curricular de la cual ya ha hecho referencia Javier, pero que la he puesto más para que entiendan que mi profesión ha pasado por hacer gestión de las TEI y, últimamente, estoy situado o trabajando en el Gobierno de las TEI. Y ya verán cómo no es lo mismo, ¿no? Por lo menos espero que comprendan que no es lo mismo. Les voy a hablar durante los próximos minutos sobre cuatro conceptos principales. Primero, el concepto de nueva universidad, el nuevo paradigma de universidad. ¿Qué significa universidad digital para mí? ¿Cómo gobernar esa universidad digital? Y después entrar en conceptos que tienen que ver con el Gobierno de las TEI, Gobierno de las Tecnologías. Bueno, ante la pregunta de si existe un nuevo paradigma de universidad, si la universidad digital es diferente a la universidad tradicional, yo tengo que gritar casi que estoy seguro de que sí, de que la universidad digital significa un nuevo paradigma de universidad muy diferente a la tradicional. Y sin entrar en detalle sobre algunos de estos aspectos, yo creo que los ponentes anteriores han dejado claro que la universidad digital se caracteriza por cuestiones como globalización, internacionalización, huir de las fronteras de la universidad en cuanto a algo físico, puesto que los contenidos están disponibles globalmente. Entonces, de alguna manera, sin entrar en detalle, estoy seguro que es el nuevo paradigma de universidad y por eso quería traerlo. Teniendo en cuenta que a este paradigma se llega, según mi opinión, solamente y gracias a la incorporación de las tecnologías. La universidad global se consigue gracias a las tecnologías. Lo que yo me pregunto es, ahora que tenemos como objetivo globalizar la universidad, cómo podemos utilizar las tecnologías para alcanzar ese objetivo. Bueno, en los últimos años, según un estudio de la Viña y del Rey del 2005, analizaron cómo se habían ido incorporando las tecnologías a la universidad. Y descubrieron que, de alguna forma, hasta el 2005, la universidad estaba más preocupada por dotar de herramientas a nivel de infraestructura a la universidad, herramientas que daban soporte a los servicios universitarios, tanto administrativos como de investigación o como de docencia. Alrededor de 2005, la preocupación empezó por alcanzar lo que era una buena gestión de las tecnologías, ofrecer servicios de calidad, bien estructurados. Y para 2010, se tenía como objetivo y alguna iniciativa hubo al respecto, el alcanzar mercados de competencia internacional gracias a una buena estrategia y que las tecnologías se alinearan con esa estrategia. Estaríamos hablando de la tercera capa de negocio. Veremos que estas eran las intenciones y algunos pasos se dieron. Pero el concepto de universidad digital, yo creo que fue muy bien definido en dos estudios o en dos informes, uno de AUPA, de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas, y otras de Telefónica. Bueno, en todo caso, no te preocupes porque haré referencia a los contenidos y dejaré las transparencias para que los veáis más adelante. De hecho, hay más información que la que voy a comentar es porque yo creo que me cedí en transparencia. Así que, bueno, pues el modelo de AUPA lo que dice es que las tecnologías tienen que jugar un papel importantísimo en el nuevo concepto de universidad digital y en todos los aspectos de la universidad. O sea, tienen que ser un refuerzo para la enseñanza, mediante la incorporación de sistemas avanzados, como por ejemplo los MOOCs que llegamos toda la mañana, para la investigación y la transferencia, apoyando la difusión de ese conocimiento. Para la gestión, la gestión avanzada de los propios servicios, la gestión administrativa y, por último, como motivador o formador de colectivos, de los colectivos universitarios para darle formación y cultura. Ese concepto de universidad digital también está manejado de alguna forma por el informe de Telefónica, donde habla de lo mismo, de tener una serie de infraestructuras, una serie de software, una serie de servicios. Va subiendo canales e interfaces para comunicar con el usuario y quizás el último peldaño sea lo que realmente sorprende en el modelo o, por lo menos, novedoso con respecto a este mismo modelo si se hubiera escrito hace diez años. Y en la punta arriba se habla de dirección estratégica y gobierno de las TEI. Por fin, alguien pone por escrito que la universidad digital se tiene que caracterizar por todas las infraestructuras, pero, además, por tener una buena dirección estratégica y un buen gobierno de las tecnologías. En eso también coincide el informe de AUPA, en el cual también pueden ustedes identificar las áreas clásicas de la universidad. Se habla de potenciarlas todas a través de las TIC y, de nuevo, aparece en una capa superior el gobierno TIC. O sea, que estos informes, que son informes de referencia en cuanto a definir qué es la universidad digital, por primera vez aparece el concepto de gobierno TIC como un objetivo importante para alcanzar la universidad digital. Bueno, ahora simplemente he puesto una lista muy grande, casi legible, de un montón de tecnologías que podemos aplicar en esta década que pueden impactar sobre los servicios universitarios. Y he puesto esta lista bastante larga para asustarle un poco y decirle que los equipos de gobierno de las universidades se encuentran con un montón de tecnologías que tienen que ver desde la introducción de las redes sociales como nuevos elementos metodológicos para la docencia o para la difusión de la investigación, los MOOCs que hemos estado hablando esta mañana y, bueno, una serie de nuevas tecnologías están puestas encima de la mesa. Pero, entonces, estas tecnologías a la hora de implantarlas se convierten en un reto para el equipo de gobierno. O sea, es imposible implantarlas todas, es imposible hacerlas todo bien y, de alguna forma, el reto es que el equipo de gobierno elija cuáles son las tecnologías que más van a impactar en su universidad y ese es el reto que tienen las universidades. De hecho, hay también un estudio, creo que este es de Fernández, en el cual analiza en el año 2005 cuál es la satisfacción que tienen los directivos universitarios con sus tecnologías. Si las tecnologías están alcanzando los objetivos para los cuales fueron implantados. Por ejemplo, si mejora la comunicación interna, si mejora la atención al usuario, si ayuda a la universidad a internacionalizar. Y a mí lo que me llama la atención de esta tabla es que, a la izquierda, de 1 a 5, todos los datos están por debajo de 3,5. Todos los datos están por debajo de 3,20. Significa que la satisfacción es moderada, tirando, para mí, a pobre. O sea, sabemos que las tecnologías son importantes, pero cuando intentamos implantarlas no satisfacen los objetivos para los cuales se implantaron. Sin embargo, las expectativas que tienen esos usuarios, esos directivos universitarios con respecto a las tecnologías sí que son altas. Y hablan, por ejemplo, de reducir el tiempo de la operación o de internacionalizar alrededor de 4,5 sobre 5. O sea, hay expectativas de que las tecnologías sirvan para alcanzar esos objetivos. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué la universidad digital no consigue satisfacer su objetivo a través de las tecnologías? ¿Por qué no consigue alinear esas tecnologías con los objetivos de la universidad? Mi propuesta es que no está haciendo un buen gobierno de tecnología o que podría hacer un gobierno mejor, quizás. Y por eso el resto de mi intervención irá en ese sentido. Sin embargo, yo quiero hacer, antes de entrar en el concepto de gobierno de tecnología en concreto, yo quería hacer la siguiente reflexión. Para tener un buen gobierno de tecnología, igual hay que cambiar modelos de gobierno en general. Y quiero hacer la reflexión que hizo Wiley Ross en 2008, que propuso una serie de modelos de gobierno a una cantidad de organizaciones para que decidieran cuál era el más adecuado para su organización. Y a nivel de universidad, yo les plantearía lo siguiente. ¿Para esta nueva universidad digital creen que el modelo feudal es adecuado? El modelo feudal de toma de decisiones, el rector y los vicerrectores, toman decisiones de manera muy monolítica, basada en cada vicerrectorado. Cada vicerrector tiene bastante libertad e independencia para tomar decisiones dentro de su vicerrectorado, pero apenas interacciona con el rector o con el resto de sus compañeros, salvo a nivel de reporte. Se llama feudal porque tenemos un rey en cada vicerrectorado, comparándolo un poco con la toma de decisiones. No quiero llevarlo a otros aspectos, ¿no? Pero este es el modelo feudal. Pueden ir pensando si sigue siendo adecuado en la era digital, ¿no? En el modelo federal lo que ocurre es que sigue habiendo una serie de decisiones muy propias de cada vicerrectorado, pero ya existe más interacción con el rector con respecto, sobre todo, a decisiones que tienen que ver con el interés general de la universidad, pero sigue habiendo bastante independencia entre el área. No existe transversalidad. Se le llama modelo federal que, por ejemplo, en los sectores empresariales está muy acuñado, sobre todo porque las empresas suelen tener, pues, diferentes distribuidoras o sedes en diferentes países con realidades diferentes. Sin embargo, yo me sigo preguntando si este modelo es el más adecuado, porque, claro, lo que estamos buscando es un modelo de gobierno que permita realizar iniciativas y estrategias transversales, porque la Administración electrónica no incumbe a un solo vicerrectorado, la seguridad de la información, todo lo que son soportes web, redes sociales y tal, no son decisiones, por ejemplo, los MOOCs. O sea, ¿dejaríamos que la decisión sobre cuál es la estrategia MOOCs en manos solamente del director de informática o del vicerrector responsable de las TES solamente en manos de un vicerrectorado? ¿O hay tecnologías que son tan transversales que van más allá? Bueno, pues, yo de alguna forma, y en base a unas encuestas que hemos realizado durante estos últimos años en la Universidad Española, hemos descubierto que el modelo donde se sentirían más cómodas las universidades tomando decisiones en relación a la universidad digital, y de hecho me gustaría decir que no tiene por qué ser un modelo imitado en otro aspecto de la universidad, pero al menos dentro del tema de tecnología, parece ser que el modelo más aconsejable sería un modelo de toma de decisiones transversal, donde el equipo de Gobierno decidiera sobre las conveniencias estratégicas que tienen esas tecnologías y diseñaran los planes, ¿no? Todas las decisiones estratégicas relacionadas con las TES decididas de manera conjunta por ese equipo de Gobierno. Ese sería un modelo de monarquía de negocios para gobernar las TES, que ya os digo que es el que han decidido, las 10 universidades con las que he trabajado, es el que han decidido o el que desearían llevar a cabo para soportar la universidad digital. De alguna forma, lo que está ocurriendo en los últimos años, según Fernández, que no soy yo que es otro Fernández, pero que gracias…, coincidimos en apellido, pero también en argumento, comentaba en 2008 que las tecnologías en la universidad están sufriendo un proceso de madurez. Ya de alguna forma, en alguna transparencia anterior, ya lo adelantaba. Pasamos primero por la gestión de infraestructuras, después por la gestión de servicios y él aventuraba que para 2010 debería la universidad estar en el Gobierno de las TIC, deberían alcanzar la alineación entre las estrategias de tecnología y las estrategias de negocio. Esa era su propuesta en 2008, pero al mismo tiempo midió cuán de madura estaba esa propuesta en la universidad en ese momento. Y se dio cuenta que, efectivamente, tal y como intuíamos nosotros que estamos trabajando, por ejemplo, en el informe University, de ese informe ya se podía extraer la conclusión de que la universidad, a nivel de estructuras TIC, está bastante bien dotada. Por decirlo así, tiene bastantes tecnologías que impulsa su negocio, pero a nivel de infraestructuras. Sin embargo, a nivel de gestión, de servicios de gestión, ese es un área incipiente. En el estudio de este año ya no hemos dado cuenta cómo está evolucionando en cuanto a la mejora de la calidad, la búsqueda de estándar y algunas otras decisiones. Pero, sin embargo, ahí en esas barras lo que quiero poner de manifiesto es que no se llega a alcanzar todavía ese nivel. Pues, si no se alcanza el nivel de gestión, ya ni qué hablar del nivel de gobierno. Bueno, y por último llegamos a la propuesta. Mejorar el gobierno general y las estrategias de TI a través del gobierno de las TI. Esa es mi propuesta. Pero, claro, para hacer eso también me gustaría hablar un poco de ese concepto. Espero no pasarme de tiempo, ¿no? Eso ya es mi problema. Exactamente. Bueno, esta pirámide es muy parecida al modelo de madurez que veíamos antes, pero en ella aparecen una serie de responsabilidades. O sea, en cuanto a la infraestructura de TI dentro de la universidad, el responsable es el técnico, el técnico que soporta la red, los servidores. En cuanto a gestión de las TI o cómo organizar las TI para que tengan más calidad, sean más eficientes, el responsable, el director de TI. Pero a lo mejor ustedes se asombran si les digo que a nivel de gobierno, de tomar decisiones estratégicas relacionadas con las TI, los únicos responsables son los equipos de gobierno, en su conjunto. No el vicerrector de TI ni el vicerrector en concreto con responsabilidad en TI, sino todo el equipo de gobierno. Y, en última instancia, su rector. Eso es lo que nosotros proponemos, simplemente cogido y copiado de algunas normas internacionales, como veremos más adelante. Y, sobre todo, el mensaje claro de que el gobierno de las TI no es la gestión de las TI. La gestión de las TI cae en manos de los directores de la TI y el gobierno debería estar en manos del equipo de gobierno. Oye, y para que de alguna forma entiendan qué es el gobierno de TI, les voy a pasar un ejercicio que nosotros hacemos cuando llegamos a las universidades. Y tenemos al rector y a los vicerrectores delante y nosotros les hacemos las siguientes preguntas. Oye, ¿cuánto gastó su universidad en TI el año pasado? ¿Cuánto está previsto que gaste en los tres próximos años? ¿Cuáles son las inversiones y gastos relacionadas con las TI? ¿Cuáles son las principales inversiones y gastos relacionadas con las TI? ¿Cuáles son los proyectos más importantes? ¿Existe una estrategia clara de TI? ¿Ustedes se han decidido ya por tener una estrategia innovadora o conservadora o seguidora en cuanto a cómo implantar sus TI? Y le vamos haciendo esas preguntas, algunas más concretas, como, por ejemplo, ¿sabe qué norma o qué legislación hay o existe aplicable a las TI en una universidad? ¿Ustedes las cumplen? ¿Tienen un plan de cumplimiento normativo? ¿Cree que la universidad está preparada para conocer los riesgos que las TI le proporcionan? Porque, claro, esto… Vamos a implantar MOCs. Oye, ¿y qué pasa si los MOCs no funcionan? ¿Cuál es el riesgo económico, el riesgo de imagen, el riesgo de si esto no funciona? Bueno, pues, haciendo todas estas preguntas, si ustedes se la hacen y tienen conocimiento de universidad, se darían cuenta que no, que hay muchos no, demasiados no para decir que tenemos un sistema de gobierno TI. Entonces, voy a pasar por unas definiciones muy rápidas para que entiendan mejor lo que es. Pero, al fin y al cabo, el gobierno TI es un sistema por el cual se pretende dirigir las TI actuales, pero también las futuras, que simplemente consiste en tomar las decisiones estratégicas adecuadas, realizar planes para implantarlas y, por último, hacer el seguimiento de si se están ejecutando los proyectos que van a hacer que alcancemos los objetivos estratégicos de la universidad. Para ello, entre otras herramientas, vamos a utilizar sobre todo estrategias y políticas de TI. Esta es una definición de la norma ISO 38500, que es una norma global. Y hay muchas otras definiciones. Pero, si de alguna manera hemos encontrado puntos comunes entre todas las definiciones del gobierno TI, son estos cuatro. Primero, el gobierno TI es responsabilidad única y exclusiva del equipo de gobierno de la universidad, el rector y los vicerrectores. El principal objetivo que tiene el gobierno TI es disponer de una estrategia de TI que esté alineada con la estrategia de la universidad. No puede ser que los responsables de TI tengan su propia estrategia y no vaya alineada o tenga como objetivo satisfacer la estrategia global de la universidad. No puede ser que el rector quiera internacionalizar la universidad, pero en vez de gastar dinero en un software para gestión de Erasmus, esté gastando dinero en un software para pistas deportivas. Y estos son ejemplos que vamos encontrando en nuestro diambular por la universidad española. El gobierno de las TI no es un solo elemento, sino que incluye varios, estrategias, políticas, responsabilidades, estructuras. Y, por último, esto es importante, el gobierno TI es un concepto, un sistema que es independiente del tamaño, la naturaleza, la antigüedad, la localización geográfica de la universidad. Y eso también lo hemos demostrado yendo por las diferentes universidades que tienen diferentes características. Bueno, las ventajas las voy a dejar para que las lean, pero tienen que ver mucho con la alineación entre las personas de TI con el resto de las personas del negocio, algunos ahorros de costes porque las decisiones son más acertadas y menos equivocadas. Algunas otras ventajas que pueden leer tranquilamente. Oiga, y cuando usted ha decidido poner en marcha un sistema de gobierno TI, ¿por qué lo ha hecho? Pues, aunque hay varias razones, y esta encuesta se le ha pasado a personas que ya lo han hecho, pues podría parecer que la reducción de costes es lo que más está de moda y el 25%, uno de cada cuatro han dicho que sí, pero, sin embargo, dos de cada tres dicen que no. Que su principal problema es que las estrategias de TI no están alineadas con las del negocio. Bueno, nosotros entendemos que la norma, el modelo de referencia para implantar un buen sistema de gobierno TI es la norma ISO 38500, publicada en 2008, y en la cual se basa el modelo que nosotros proponemos. En este modelo vamos a encontrar seis principios. El primer principio es el de responsabilidad. O sea, son seis principios que todo equipo de gobierno debe intentar adquirir para presumir de haber alcanzado un buen gobierno TI. Y lo primero que tiene que hacer es establecer responsabilidades, decidir quiénes son los responsables de gobernar las TI y que cada uno de esos responsables comprenda y acepte su responsabilidad. Pueden ser personas o grupos. A ese respecto, las mejores prácticas que recomendamos son las siguientes. Por ejemplo, esta sería una estructura de gobierno que nosotros recomendamos. Donde, además del consejo de dirección o equipo de gobierno, donde debe haber un CIO on the board o un CIO en el equipo de gobierno… ¿Te explica lo que es un CIO? Digo, porque no todo el mundo lo dice. Efectivamente. Un CIO debe ser el máximo responsable de las tecnologías de la información y las comunicaciones, Chief Information Officer en inglés, y que en realidad se puede convertir, el modelo que han elegido varias universidades, tener un vicerrector responsable de las TI. A veces ese vicerrector tiene nombre de TI o no, pero es una persona que está en el equipo de gobierno con responsabilidad en TI. En muchas universidades españolas es un vicerrector de TI, que de alguna manera tiene que tener íntima relación con el director de área TI. Pero deben estar las dos figuras, porque de alguna forma uno se ocupa de la parte de ejecución y otra de la parte estratégica. Y para que la estrategia no esté diseñada por una sola persona se crea un comité de estrategia. Y para que hacer el seguimiento de los proyectos se propone crear un comité de seguimiento de los proyectos. Estas serían algunas buenas prácticas con respecto a responsabilidad. En cuanto a estrategia, debemos satisfacer o diseñar primero y después satisfacer una serie de planes estratégicos y también de políticas. Si no tenemos una estrategia clara y unas políticas claras, pues no sabremos hacia dónde va la universidad. A ese respecto nosotros proponemos algunas buenas prácticas. Por ejemplo, el diseñar un plan estratégico alineado con lo de la universidad, pero no a la vieja usanza, como se hacía hace cinco o seis años, donde los planes estratégicos eran documentos amplios, complejos, que apenas se utilizaban luego. No hay herramientas nuevas, muy ágiles, como la planificación estratégica ágil, que con muy pocas páginas tenemos una planificación a un año vista, porque es que no podemos planificar las tecnologías más allá. Sería un error. O, por ejemplo, diseñar políticas que dejen claro qué queremos ser. ¿Queremos software libre en nuestra universidad? Sí, pues vamos a diseñar una política que diga que solamente se puede utilizar software libre o que vamos a externalizar estos servicios y otros no. Entonces, las políticas lo que van generando es un poco también parte de la estrategia de la universidad. Por lo menos hacen ver hacia dónde quiere ir. El principio de adquisición, una traducción literal de acquisition, y tiene más que ver… No hay problema, creo que llegaré. Tiene más que ver con adquirir competencias en la universidad o adquirir aquello que necesitan para realizar un cambio estratégico en la universidad. Normalmente, nosotros lo vamos a relacionar con elegir los proyectos TI que son prioritarios para impactar en la universidad. Y a este respecto, a las diez universidades con las cuales hemos trabajado, le hemos propuesto y la mayoría están utilizando una cartera de proyectos TI, pero con carácter estratégico, para que los equipos de gobierno tomen decisiones sobre cuáles son los proyectos que más impactan estratégicamente. El desempeño simplemente tiene que ver con que las TI tienen que satisfacer los objetivos para los que fueron diseñados y, a ese respecto, las buenas prácticas pasan por medir, por ejemplo, cuánto de éxito tienen los proyectos TI una vez que se han implantado, que muchas veces preguntamos a las universidades y ni siquiera saben si han terminado en tiempo, en forma, dentro de costes y ni siquiera si han adquirido o si han tenido éxito. Otro elemento es el de cumplimiento normativo. Tengo que decir, luego, cuando vean las gráficas, que la universidad española está muy mal a este respecto. No conocen qué leyes son necesarias y, por tanto, no tienen planes de cumplimiento normativo. Yo creo que ellos lo han comprendido perfectamente y muy rápidamente y están poniendo acciones de mejora al respecto. Y la última es la conducta o el comportamiento humano. Y es que, como ya verán, las personas, o sea, las tecnologías son importantes, pero las personas son más importantes todavía. El primer motivo por el que tiene éxito la implantación de un sistema de gobierno TI es la implicación de las personas en que eso tenga éxito. Y el primer motivo de fracaso es que las personas no están implicadas. Entonces, a ese respecto, proponemos una serie de acciones de mejora que tienen que ver, por ejemplo, con no sobrecargar a los responsables de trabajo, incentivarlos mediante una serie de incentivos. Y una vez que tenemos estos principios y que hemos redactado una serie de acciones de mejora, todo ello lo hemos empaquetado en un modelo que hemos llamado GTI4U, Gobierno de las Tecnologías para Universidades, que es el que nosotros utilizamos para poner en marcha el proyecto de arranque de gobierno TI. Este proyecto, cuando llegamos a una universidad, consiste en crear un comité donde están todos los responsables de TI, le ofrecemos una formación, evaluamos la situación de partida, ponemos objetivos de mejora y redactamos un plan de mejora. Y, de esta manera, son conscientes de cuáles son los pasos a dar para mejorar esa gobernanza. Las universidades que hasta ahora han trabajado en el proyecto son estas ocho, estas diez, perdón. Y lo que hemos descubierto es que, en cuanto al catálogo de mejores prácticas, se están cumpliendo alrededor una de cada tres en casi todos los principios, en los dos últimos, que es una de cada cinco. Eso sitúa, de alguna forma, con un amplio grado de mejora a las universidades. Y en el modelo de madurez que hemos diseñado para ver cuánto de alineado está esa situación con la ISO 38500, la verdad es que ahí en naranja aparece la situación inicial, la media del sistema de las universidades en las que hemos trabajado, que está alrededor de uno. Aunque, para el primer año todas, han establecido unas acciones de mejora bastante razonables y estarán cerca del dos. O sea, partiendo de un estado incipiente, pues, intentan mejorar. Yo diría que, si tuviera que resumir qué es el Gobierno de TI, es, en lugar de decidir qué tecnologías necesito, lo que estoy viendo es cómo tomar las decisiones para implantar esas tecnologías. El cómo puede ser más importante que el qué hago, ¿no? Para terminar, simplemente decirles que ponemos esta viñeta para que entiendan los equipos de Gobierno qué es lo que le estamos pidiendo. O sea, si el rector es la instituturía, esa rubia que corre hacia la playa y todos los demás de la universidad somos los niños que vamos a su lado, al final no puede ser que el rector o una persona o un grupo de personas se mojen y el resto se queden mirando en la orilla cómo se están gobernando las tecnologías. Entonces, lo que nosotros buscamos es que un buen Gobierno de tecnología y el avanzar hacia esos objetivos de universidad digital solamente se consigue con la implicación de todos los grupos de interés. Muchas gracias. Muy bien, como no han visto, el precio ha aparecido, el PowerPoint ha desaparecido. Entonces, bueno, esto también en esto tiene su interés. Tenemos tiempo para algunas preguntas, por favor. Y también si hay alguna pregunta desde Internet. ¿Alguna pregunta? Muy bien, sí, sí. Pues vamos por Internet, si no hay de momento para iniciar el asunto. Sí, hola, buenas. Hay una pregunta que lanza Julián y precisamente al profesor Fernández, que dice, teniendo en cuenta las características de nuestro sistema universitario español, ¿qué referentes internacionales que habría que tener presentes, entiendo yo, que en la implementación de la universidad digital? Bueno, en cuanto a la universidad digital, creo que esta mañana han salido bastantes ejemplos de universidades con iniciativas pioneras en MOOCs y en otro tipo de iniciativas TIC que de alguna forma se convierten en referentes de la universidad digital. Quizás a mí me gustaría reseñar cuáles son las universidades o los sistemas universitarios, por ejemplo, los anglosajones. El concepto de gobernanza TI hace muchos años que lo tienen, que lo están aplicando, utilizan a lo mejor algunas metodologías incluso más avanzadas, complejas y costosas que el modelo que yo he presentado, como puede ser COVID, pero ellos están totalmente concienciados y, por ejemplo, las oficinas de proyectos, de carteras de proyectos o CIO, prácticamente todas las universidades estadounidenses o anglosajonas, ya las tienen. Sin embargo, a nivel latinoamericano o español somos bastante incipientes. Si queréis que nombre alguna estadounidense, por ejemplo, la de Berkeley o el propio MIT, o sea, hay una serie de universidades que son un referente a nivel de tener políticas de gobernanza TI como apoyo a su estrategia. ¿Alguna pregunta? ¿Y cómo está la universidad española en relación con todo esto, más allá de las diez universidades que has mostrado? Bueno, yo creo que es una pregunta que casi que se tiene que hacer cada equipo de gobierno, porque tampoco queremos decir que este modelo sea un referente único y el que tengamos que tener en cuenta. Yo creo que la mayor parte de las universidades tienen algo de gobierno TI. De hecho, cuando estamos hablando con las universidades, pues, por ejemplo, antes cuando hablaba el rector de la UNED, pues estuvimos trabajando con los UOC. Estas dos universidades llevan en los genes el gobierno TI. ¿Por qué? Porque su negocio dependía de la incorporación de las tecnologías, no en un momento posterior, como está llegando a la universidad tradicional española, sino desde el momento en el que nacen, las tecnologías son fundamentales para que su negocio funcione. Entonces, por ejemplo, estas universidades tienen una buena estructura de gobernanza TI y se nota cuando interaccionas con ellas. Hay otras universidades, bueno, hay un estudio de PSL Rambol para la Unión Europea que dice que solamente un tercio de las universidades europeas, no quiero hablar de las españolas porque no quiero personalizar las españolas, pero solamente un tercio, tienen una preocupación por la innovación tecnológica. Y este estudio tiene apenas cinco años, tampoco es demasiado antiguo. Y eso significa que si solamente un tercio son realmente innovadores en tecnología, son los que realmente pueden optar a hacer una buena gobernanza de TI. Si tu estrategia es más conservadora o te dejan más llevar por las circunstancias, eres un poco seguidor de lo que está pasando, te preocupan menos de gobernar las TI porque son menos estratégicas para ti. Se convierten en elementos más estructurales o de gestión de las TI, que yo creo que en ese caso estamos bastante satisfechos. En el sistema universitario español se está trabajando bien en esas capas. Son capas sobre las cuales ya existían metodologías, estándares y se está trabajando mejor. Lo que nos preocupa de alguna forma es que los rectores y vicerrectores españoles conozcan la herramienta de gobernanza, porque solamente conociéndolas podrán impulsarlas. Yo espero que con lo que estamos trabajando desde CRUETIC, con lo que estamos trabajando desde el grupo de investigación, con lo que nos está llegando a través de referencias de otras universidades internacionales, esta cultura abunde cada vez más para llegar a tener una buena gobernanza. Sí, muchas gracias por su presentación. Soy Marina La García, implicada en Relaciones Internacionales en esta universidad durante muchos años y en varios puestos diferentes. A modo de ejemplo, varias veces a lo largo de su charla ha citado la internacionalización de la universidad. Yo quería hacerle casi una doble pregunta. Por una parte, ¿considera que lo que puede mejorar es la gestión de la internacionalización de una universidad con el enfoque de la universidad digital? ¿O bien estamos pensando de alguna manera en la internacionalización virtual? Bueno, yo estoy un poquito implicada en esas dos cosas. No tengo demasiado claro si lo de la internacionalización virtual tiene sentido o no, pero bueno, quiero saber su opinión de experto. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo creo que a lo largo de la mañana se ha hablado de que para conseguir el objetivo de ofrecer unos cursos excelentes, pues se buscaban tecnologías, pero al final se ha insistido en que la metodología o las personas que hacen uso de esas tecnologías son esenciales. No podemos llegar a los cursos excelentes solamente con una tecnología. Yo quiero pensar que en la internacionalización pasa lo mismo. De hecho, dentro de los cánones del buen gobierno pasa porque la tecnología se ha completado con la intervención de las personas, por ejemplo, cambiando la manera de trabajar, cambiando procesos, pero que al final los protagonistas de la internacionalización no sea la tecnología, sino las decisiones que tienen que ver en cómo se internacionaliza, desde el punto de vista, desde arriba, desde el gobernante, que está diseñando estrategias claras hasta el punto de vista de los que tienen que ejecutar desde los diferentes servicios internacionales esa estrategia. Y, por último, ¿qué tienen? Una herramienta potentísima, que son las tecnologías de la información, pero no tendrían valor por sí mismos. Y cuando hablan de sustituir de alguna forma u otra manera de trabajar, yo creo que las tecnologías de la información difícilmente van a sustituir. Pueden acompañar, potenciar, complementar sobre todo, pero en absoluto sustituir. El valor va a seguir estando en las personas y en los procesos. Si hay una última pregunta, podemos dar paso a alguna persona más. Y si no, no, pues entonces, gracias Antonio por tu... Gracias. Gracias.